Las Lanzas de Velázquez Las Lanzas de Velázquez El pintor nos oslaya la realidad bélica y nos presenta un fondo humeante que nos habla de destrucción, guerra y muerte. Pero concentra nuestra atención en un primer plano en el que el general vencedor recibe casi afectuosamente la llave del enemigo vencido, en un gesto que es casi más anuncio del principio de la paz que del final de una guerra. Toda la composición tiene como objetivo subrayar ese gesto y tanto el grupo de soldados holandeses a la izquierda como el de los españoles no hace sino enmarcar, acompañar y cobijar ese motivo principal, dirigiendo nuestra atención hacia él. Los dos generales componen una imagen de extraordinaria eficacia comunicativa. El simple gesto de los dos generales encierra en sí mismo una teoría del Estado y una visión de la historia. Las tropas españolas aparecen a la derecha tras el caballo, representadas como hombres experimentados, con sus picas ascendentes que consideradas lanzas por error dan título al cuadro. A la izquierda se sitúan los holandeses, hombres jóvenes e inexpertos, cuyo grupo cierra el otro caballo. Todas las figuras parecen auténticos retratos, aunque no se ha podido identificar a ninguno de ellos, a excepción del posible autorretrato de Velázquez, que sería el último hombre de la derecha. Al fondo aparecen las sumaredas de la batalla y una vista en perspectiva de la zona de Breda. La composición está estructurada a través de dos rectángulos, uno para las figuras y otro para el paisaje. Los hombres se articulan a su vez a lo largo de una aspa en profundidad, cerrando dicho rectángulo con los caballos de los generales.